Carne de puerco Los ingredientes que vamos a estar utilizando para preparar esta carne estilo oriental es aquí tengo yo jugo de naranja, ajo que lo vamos a prensar, tengo un poquito de caldo de pollo, salsa soya, fécula de maíz o maicena, un poquito de aceite de ajonjolí y miel de abeja. También tengo aquí un poquito de vinagre, la lista de los ingredientes con las cantidades exactas se las dejo al final del video y pues con esto vamos a empezar a preparar el marinado de la carne. Entonces vamos a empezar a agregar todos nuestros ingredientes, lo primero que voy a agregar va a ser el jugo de naranja, salsa soya, vinagre, es vinagre blanco, voy a agregar el caldo de pollo y esto lo voy a ir mezclando, que se incorpore bien. Seguido de esto voy a agregar la maicena y hay que mezclarla para que no quede ningún grumo. Esto va a ayudar a que nuestra salsita espese y se quede bien adherida a nuestra carne. Y voy a agregar también un poco de aceite de ajonjolí. Esto va a emulsionar y le aporta también mucho sabor. Y voy a agregar miel de abeja. Y aquí voy a prensar también los ajos. Esta es una prensa, si no tienen una prensa pueden picarlo finamente. O pueden usar un mortero para machacar bien el ajo o un molcajete, lo que ustedes tengan ahí en casa. El chiste es que tenga ajo. A mí me gusta más así fresco. Pueden usar también ajo en polvo, pero me gusta más a mí así fresquecito. Ya en las tiendas venden un ajo que ya viene picado. Entonces también pueden utilizar de eso, más o menos le van a poner unas 3 cucharadas de ese ajo. Y listo, una vez que ya pusimos aquí todos los ingredientes. Esto lo vamos a mezclar. Muy, muy bien. Para introducir aquí la carne y que se mangue. Y bueno, una vez que ya tenemos todos los ingredientes bien mezclados, aquí el chiste es que quedó una salsita agridulce. Entonces ustedes la van a probar. Si les gusta tal cual está, si les sienten que le hace falta un poquito de sal, pueden agregar un poquito más de sal. Si sienten que le falta un poquito más de dulce, pueden agregar más miel o le pueden poner un poquito de azúcar también. Si la quieren más acidita, pueden agregar un poquito más de vinagre. El chiste es que ustedes, esto hay que probarlo. Para mí, así a mí me gusta. Pero hay gente que tiene, que necesita más la sal. Entonces, pues si quieres ponerle un poquito de sal, lo puedes hacer. Entonces aquí yo tengo la carne de puerco que está cortada en cubitos. La vamos a agregar a esta mezcla. De esta forma. Así. Porque este es el marinado. Yo esta carne la acompaño, o sea, la voy a hacer con vegetales. Pero igual la pueden servir así nada más la pura carne. Yo lo hago todo por separado. Porque los vegetales que yo voy a preparar, los preparo con picante. Entonces, pues a mis hijos chiquitos, pues no comen mucho picante. Entonces, frío un poquito yo la carne. Y ya después yo hago mi mezcla. Ahorita les voy a enseñar cómo la preparo todo. Entonces, así, está perfectamente nos quedó la mezcla. Está cubierta toda la carne. Esto lo vamos a meter al refrigerador. Si lo hacen en una bolsa Ziploc, pueden meter la bolsa Ziploc con esta mezcla al congelador y sacarla unos días después y ya está preparada la carne. O la pueden meter al refrigerador en la noche anterior y ya está lista para cocinar. Aquí yo le voy a dar mínimo, le voy a dar una media hora, media hora o a una hora. A que esté, a que la carne absorba bien el sabor de los ingredientes. Así la voy a cubrir con este plástico. Y me la voy a llevar al refrigerador. Los vegetales con los que voy a estar acompañando la carne el día de hoy va a ser champiñones, cebollín o cebollita cambray, cebolla blanca, brócoli, apio y vamos a ponerle unos chiles de árbol. Si ustedes no le quieren poner picante, no se lo pongan. Si no tienen chile de árbol, pueden usar el chile de las pizzas o pueden ustedes agregar aquí los vegetales que gusten. Pueden ponerle elotito del que viene en lata, pueden ponerle zanahoria, le pueden poner pimiento morrón. Ya esa elección de ustedes. Yo aquí estoy poniendo lo que tenía en mi refrigerador. Entonces, pues esto es lo que más se me acomodó. Así que voy a estar utilizando esto. Los champiñones los voy a partir en la minita, la cebolla lo voy a hacer en cuartos. Ya estoy en la minita, ahorita les enseño. Aquí el chile de árbol, ya piqué aquí todos mis vegetales, nada más así en cuadritos. Esto es el ajo, en la minita es el champiñón, en trozos gruesos el cebollín, la cebolla, el apio. El brócoli pues lo vamos a dejar así en los arbolitos enteros. Nada más si quieren lo pueden separar para que esté más... Yo aquí este lo blanqueé, lo puse en agua caliente que estaba hirviendo, metí el brócoli, lo apagué, lo dejé dos minutos y lo saqué. Nada más para que no me quede más crujiente, no se sobrecosa, nada más quiero que se mezcle con la salsita que vamos a preparar. Y el chile de árbol, como les digo, lo pueden poner así entero o con una tijera lo pueden cortar. Yo lo voy a poner así nada más para que aporte sabor, porque la salsita ahorita que vamos a preparar para los vegetales, le voy a poner salsa chiraza. Entonces pues ya va a llevar picante, que ustedes lo pueden omitir si quieren, pero ahí se los dejo a su elección. Para la preparación de la salsita que vamos a agregarle a estos vegetales y que quede así una salsita muy rica, vamos a agregar salsa soya. Recuerden que les voy a dejar la lista de ingredientes completa al final del video. Entonces no se estresen ahorita por las cantidades, ahí va a estar escrita para que ustedes la puedan copiar y la puedan ver. Estoy agregando vinagre blanco, pueden utilizar vinagre blanco, pueden utilizar vinagre de arroz. Voy a utilizar de esta salsa picante, que es la sriracha. Aquí pues el picante ya es a su elección también, la cantidad. Voy a agregar un poquito de azúcar. Para que tenga eso agridulce y esto lo voy a mezclar muy bien. Una vez que lo mezclamos, voy a agregar una cucharada de fécula de maíz para que espese. Al momento que lo pongamos en el fuego, espese muy bien y quede una salsita así muy muy rica. Entonces ahora sí, vamos a empezar a cocinar. Listo, aquí la prueban ustedes, si les gusta, acidita, si les gusta más dulce, tienen que tomar una cucharita y probarla. ¿Sale? Entonces vamos a seguir. Bueno, aquí ya pasó media hora, en mi caso que estuvo la carne, pasaron 40 minutos más o menos, que estuvo la carne en el refrigerador. Lo que voy a hacer es que voy a, en un sartén o en un wok, como tengo yo aquí, voy a agregar unas dos cucharadas de aceite de oliva, puede ser, aceite vegetal. El aceite que ustedes utilicen para cocinar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a freír la carne, pero lo vamos a hacer en tandas. No vamos a agregar toda la carne de un jalón, esto es para que se alcance a dorar bien y que quede bien suavecita. Le vamos a dar unos 3 o 4 minutos por lado, para que se dore. Una vez que ya toma este color la carne, la vamos a sacar y vamos a poner otra tanda. Voy a hacer esto con toda la carne y ahorita vuelvo. Aquí ya tengo la carne doradita, yo aquí por ejemplo voy a separar poquita para mis hijos porque no comen mucho picante. Ustedes si lo quieren dejar así ya lo pueden utilizar o le pueden poner picante. Ahora vamos a preparar los vegetales. Entonces aquí en un sartén bien caliente vamos a agregar una cucharada de aceite. Y vamos a empezar a agregar nuestra cebolla. Vamos a dejar que cambie un poquito de color. Porque no queremos muy recocidos estos, nuestra verdura. Pero a la cebolla si hay que darle un pequeño tiempo. Para que se dore. Aquí voy a agregar el ajo y el cebollín. Y vamos a darle unos 3 minutos. En cuanto sientan que el ajo empieza a desprender su olor, vamos a poner el chile y el apio. Y a seguir moviendo. Si se dan cuenta ahí, bueno, no sé si alcanzan a ver, se está dorando el cebollín y la cebolla. Ahora sí vamos a agregar champiñones. Tienen que irse de los vegetales más duros a los más suaves. Entonces el champiñón es un vegetal que se cocina súper rápido. Pero por ejemplo, si pusieran zanahoria, pues va en el principio. Yo voy a poner brócoli, que también es un vegetal que es duro, pero yo lo blanqueé antes de ponerlo aquí. Lo pasé por agua hirviendo. Entonces ya no está tan crudo. Y a mí me gusta que quede, pues que quede así crujiente las verduras. Entonces aquí le vamos a dar 2 minutitos. Hay que estarle moviendo para que no se queme el chile y no se queme el ajo. Pasados, ya pasados los 2 minutos, vamos a agregar el brócoli. Queda muy muy rica esta carne con estos vegetales así tipo oriental. Vamos a mezclarlo bien. Ya puse fuego medio. Aquí lo que vamos a hacer es agregar la salsita que habíamos preparado. Se la vamos a agregar así. Lo vamos a mezclar para que a todos nuestros vegetales les quede esa salsita. Y como tiene la maicena, inmediatamente se empieza a hacer así como pegajosa. Y vamos a dejar que hierva un momentito, nada más a que espese un poquito la salsa. Y aquí es momento de incorporar la carne. Mezclamos. No, no, no. Tienen que prepararla. Huele riquísimo. Así. Y listo. Lo apagamos y lo servimos. Yo lo voy a servir en una cama de arroz. Arroz al vapor. Y van a ver qué delicia. Y así es como lo voy a servir yo. Voy a poner una cama de arroz. Está hecho así al vapor nada más. Y sobre eso voy a poner la carne. Con los vegetales. Y así es como queda este platillo ya terminado. Espero que les haya gustado mi receta. Y si es así me regalen un like, se suscriban a mi canal y lo compartan. Recuerden que al final del video les dejo la lista de todos los ingredientes. Bye, bye.